Ya están aquí, los Samsung Galaxy S6 y Samsung Galaxy S6 Edge ya están a la venda en España. Estuve en su presentación oficial y me he traído una cosa a que no os podéis ni imaginar lo que es. Pues sí, es el Samsung Galaxy S6 Edge, la versión con pantalla curva. Este modelo tiene 32 GB y es en color negro zafiro. Vamos a hacer una primera toma de contacto, ver todo lo que tiene dentro de la caja, su diseño y también algunas de sus prestaciones. Primero vamos a ver qué lleva en la caja. Bueno, lleva el Samsung Galaxy S6 Edge en negro zafiro, la guía de inicio rápido y la garantía. Y luego dentro de la caja están los sospechosos habituales. El cable USB, el cargador USB con función de carga rápida. Los S6 y S6 Edge también tienen función de carga por inducción, pero esto viene con un accesorio aparte, una base de carga redonda. Los auriculares también cambian de diseño y ahora se adaptan mejor al oído. Y además Samsung ha incluido unas funditas de silicona muy prácticas a la hora de hacer deportes para que no se resbale con el sudor. Y aquí al final de todo tenemos el pinchito para poder sacar la tarjeta SIM. Bueno, la caja la guardamos porque lo que nos interesa es el teléfono. Antes de encenderlo le vamos a echar un vistazo al diseño. Samsung por fin deja atrás el plástico y trae un teléfono que está hecho de metal y cristal. El cristal cubre tanto la parte trasera como la delantera y es Corning Gorilla Glass 4. El marco está hecho de aluminio con los bordes redondeados y en el caso del Edge se hace más estrecho en los laterales para poder permitir esa curva de la pantalla. Es muy ligero, pesa 133 gramos y tan solo tiene 7 milímetros de grosor. En la parte de adelante, justo encima de la pantalla, está el LED para las notificaciones, el sensor de proximidad, el sensor de luz ambiente, después tenemos la auricular. Y por último la cámara para selfies, que tiene 5 megapíxeles. La pantalla está curvada por los laterales y mide 5,1 pulgadas. Los controles siguen estando fuera de la pantalla. Dos teclas capacitivas de Android y el botón de inicio, que sigue contando con un sensor de huellas, pero ya no se arrastra el dedo sobre él, sino que basta con reposarlo. Como no se puede sacar la batería, para poder sacar la tarjeta SIM tenemos que gastar el pinchito que viene en la caja. Y las tarjetas son tipo nano SIM. Justo al lado tenemos un puerto infrarrojo y también hay un micrófono de cancelación de ruido. Si seguimos dándole la vuelta, está el botón de encendido, que también está hecho en aluminio. Y ya en la parte de abajo hay más cosas. El altavoz, otro micrófono, el micro USB y un mini jack para los auriculares. Y ya solo nos queda en la parte derecha los controles de volumen. La parte de detrás también está cubierta de cristal. El borde se ha redondeado un poquito para que la junta entre el metal y el cristal sea lo más suavizada posible. Y bueno, aquí poca cosa tenemos. La cámara de 16 megapíxeles, el flash LED es blanco cálido y se sigue manteniendo el sensor medidor de ritmo cardíaco, que ponemos el dedo aquí y nos dice las pulsaciones. Pero no todo es diseño en el Samsung Galaxy S6 Edge. También hay tecnología. Y vamos a ver algunas de sus prestaciones y funciones más importantes. La pantalla es una Super AMOLED de 5,1 pulgadas. Mantiene el mismo tamaño del modelo anterior, pero su resolución aumenta a Quad HD. 2.560 x 1.440 píxeles, alcanzando una densidad de 577 puntos por pulgada. El procesador es un Samsung Exynos 7420, de 8 núcleos y con soporte para 64 bits. Ha sido fabricado con el proceso de 14 nanómetros, una tecnología que consigue mejorar el rendimiento y reducir el consumo de batería. Samsung ha eliminado la ranura para tarjetas microSD, pero ahora el modelo básico sube a 32 GB y también está disponible en versiones de 64 y 128 GB. Además, viene con 100 GB gratis en OneDrive, la nube de Microsoft. La cámara principal sigue teniendo 16 megapíxeles, pero incluye un estabilizador óptico y su lente es más luminosa, consiguiendo muy buenos resultados en condiciones de poca luz. La función Quick Launch nos permite abrir la cámara rápidamente. Todo lo que hay que hacer es pulsar dos veces el botón de inicio. Graba vídeos en 4K y cuenta con nuevas funciones como el modo Pro o el modo HDR en tiempo real. La cámara para selfies sube de resolución a 5 megapíxeles. La curva o curvas es la principal diferencia entre este modelo y el Samsung Galaxy S6 normal. Pero es la única, pues aunque este detalle tiene un valor principalmente estético, Sí que es verdad que Samsung ha metido algunas funciones, pues que sin ser nada del otro mundo, sí que resultan bastante prácticas. Así que vamos a encenderlo. La pantalla se curva hacia los dos laterales. Y tiene la ventaja de que desde el menú ajustes podemos elegir el lado derecho o el izquierdo como pantalla principal. Y además viene con algunas funciones, como por ejemplo People Edge, que este nombre tan guay significa que podemos almacenar 5 contactos que simplemente como habéis visto arrastrando con el dedo, pues aparecen en la pantalla. Otra de las aplicaciones que tiene la pantalla curva funciona cuando está apagada, cuando está bloqueada. Si pasamos el dedo por la pantalla arriba y abajo, aparece información sobre el tiempo, la hora, la fecha y el nivel que nos queda de batería. También tiene otra aplicación que funciona con la pantalla bloqueada y es el reloj nocturno. Lo podemos configurar en un horario y lo que hace es que nos muestra la fecha y la hora con una iluminación súper tenue para que no gaste batería, pero es suficiente para que lo podamos ver a oscura. Funciona con Android 5.0.2 Lollipop y la última versión de la capa visual de Samsung. ¿Qué diferencias hay con cualquier Android normal? Pues Samsung mantiene algunos elementos de diseño como los ajustes rápidos del panel de notificaciones, sigue manteniendo bastante personalización, pero han quitado algunas funciones que ahora estarán disponibles para descargar. De esta manera el móvil no viene tan cargado de serie. Hablando de personalización, Samsung estrena una nueva función de temas personalizados para que podamos cambiar no solo el fondo de pantalla, sino también el aspecto de los iconos, los menús, el tipo de letra, a veces hasta los sonidos. Por ejemplo, vamos a poner el tema del espacio, el space. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Pues este es el Samsung Galaxy S6 Edge, la versión con pantalla curva del nuevo buque insignia de Samsung. La versión de 32 GB cuesta 850 euros. 150 euros más que el Samsung Galaxy S6 de pantalla plana, que cuesta 700 euros. La diferencia ya hemos visto que es básicamente de diseño y algunas funciones. Ahora os toca decidir a vosotros con cuál de los dos os quedáis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!